¡Muy bienvenido a Top Tech! Hoy no vamos a hacer bulla porque vamos a hablar acerca de los estilos de vida. No es un sacerdote. Aquí la voz de la conciencia me está diciendo que es un sacerdote. Se supone que era alguien meditando, pero bueno. ¡Bienvenidos a Top Tech con lo mejor del mundo de la tecnología y que meditar hagan una bulla! Siéndole sincero, esta vaina de silencio no funciona en este programa. Pero ese es nuestro tema de hoy y de una vez nos vamos con María del Rosario que nos va a explicar qué tiene, qué quiere decir la palabra conectividad. ¿Qué es eso María del Rosario? Cuéntenos. Venga, enfóqueme acá. Enfóqueme, ¿tengo bien el diente? Y es que esta mañana desayunaré el hecho. ¡Valentina! ¡Valentina! ¿Cómo te va Valentina? Bienvenidos al Rebe a Caer, mi diccionario de la tecnología. Mi nombre es María del Rosario, quinta, cuarta, tercera. La palabra del día de hoy es... Conectividad es la capacidad de un dispositivo, o sea, un ordenador personal, un periférico, un PDA, móvil, robot, electrodoméstico, automóvil, mejor dicho, todo lo que se le ocurra. De conectarse y comunicarse con otro, con el fin de intercambiar información o establecer una conexión directa a base de información digital, imagínense. ¡Ay, pero es que lo tengo metido! ¡Uy, lo tengo metido! ¡Es como un pedazo de... ¡Valentina! 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 ¿Cómo te va? Bienvenidos de nuevo al Rebe a Caer, mi diccionario de la tecnología. Espero que les haya gustado bastante la palabra del día de hoy. Yo soy María del Rosario, quinta, cuarta, tercera. Informo desde Madrid para Colombia. Hasta luego. Bueno, ahí estuvo María del Rosario explicándonos qué quería decir. Conectividad, muchas gracias. Y cada vez ella va mejorando y quitando esta imprudencia que la caracteriza. Imagínense que nosotros hicimos una entrevista a Oscar... Oscar... Casas. Oscar Terrazas. Es que Terrazas, Casas, bueno. Le hicimos una entrevista a Oscar Terrazas acerca de la conectividad. Cómo, gracias a la pandemia, la conectividad se volvió tan importante para el teletrabajo, para su vida diaria. Aquí está Oscar Terrazas. Estamos muy contentos y muy emocionados de poder estar con ustedes, con la audiencia tan bonita para hablar sobre el presente del trabajo y el futuro del mismo con respecto a la ubicación, ¿no? ¿De dónde lo vamos a hacer y cómo lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer mejor? Los cambios para que sucedan tienen que venir con calzador, ¿no? Aceleramos más de 10 años el proceso de digitalización. Tuvimos que hacerlo, nos digitalizamos a punta de golpe, ¿no? Como decían por ahí, una de las cifras es, incluso empresas de tecnología. O sea, no te estoy diciendo la empresa de mi hermano, que es una empresa tradicional, ni tampoco la grande empresa que tiene muchos años operando de la misma manera y que les cuesta mucho trabajo moverse. Estoy hablando de las empresas de tecnología. De Silicon Valley, o sea, lo que es la crema del avance en las formas de trabajo, supuestamente. Antes de la pandemia, te podría decir que una de cada cinco estaban dispuestas o incluso habilitadas para poder tener un equipo distribuido. Y bueno, eso nos permitió a estas empresas que decían, es que yo no puedo tener empleados que no estén aquí dentro de mi oficina porque los procesos creativos y los procesos de gestión de proyectos deben de serse presencial. Y entonces decimos, bueno, contrata, contrata, este, el primer paso que hicimos nosotros para, como para amoldarlos, fue decir, contrata personas, pero equipos. Y entonces los tengo aquí en mi oficina. Yo les brindo, les brindo todos los, como decimos aquí en México, los chiqueos, el abrazo para que ellos se sientan parte del equipo. Tienen que ir cada quien a su casa y se dan cuenta de que no solo la productividad subió, porque la gente estaba todo el día con la computadora, se ahorraron los transportes, los traslados, que sobre todo en Estados Unidos y en lugares donde las rentas son altísimas, como San Francisco, había más productividad. Solo que tenían que empezar a aprender a digitalizar ciertas partes de sus procesos, sobre todo los procesos de adoptación cultural, donde empezamos a hacer fiestas por Zoom y después nos dimos cuenta que nadie quería ir. Cuando tú, como empresa, transfieres o tratas de transferir los beneficios que tú tenías dentro de la oficina, porque ya no vas a pagar o vas a pagar mucho menos de oficina, o estás pagando mucho menos de oficina porque no estás pagando mantenimiento, no estás pagando, probablemente a lo mejor por un contrato pagues renta, pero si decides irte al remoto, dejar de pagar renta, entonces puedes transferir ese beneficio. El tema es para poder ayudar a que la persona se sienta acobijada por la empresa, ese tipo de beneficios que no son tan caros y que incluso fiscalmente debe de haber un beneficio también empresarial y que incluso en países, bueno, lo que yo sé aquí en México, ya va a ser, se está legislando para que sea obligatorio ciertos beneficios para los trabajadores remotos, como decía, pago del recibo del internet y el teléfono celular. Pero aquí lo que te quiero dar a entender es, yo ya no tengo pretexto para no estar conectado y ser ineficiente. Agradecerles por el espacio, porque creo que el tema es muy importante, el tema de remoto, como te dije al principio, ya no es moda, ya tenemos casi un año, vamos a ir para el año encerrados y aún y que nos desencerren de que este virus nos permita regresar a una normalidad diferente, pues vamos a tener que seguir trabajando o de preferencia vamos a habilitarnos para poder trabajar remoto y tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias Oscar, ahí lo escucharon, Oscar es bien mexicano, aquí en Top Top tenemos mejor dicho de todo, mexicano, costeño, lo que ustedes quieran. Nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya volvemos aquí con lo mejor del mundo de la tecnología. Y volvimos a Top Tech, con lo mejor del mundo de la tecnología, hablamos con Silvia Ramírez, ella es una coach digital que a usted le enseña esto de que puede hacer las cosas, de que de verdad si usted entra en su mente pues puede llegar a hacer cosas muy grandes y que los sueños se cumplen y yo no soy la coach, es Silvia Ramírez, así que aquí está la entrevista. Entonces, bienvenidos a una nueva emisión de Top Tech, yo estoy muy feliz porque hay una invitada que se dedica a ayudarnos a que nuestras vidas de verdad sean un poco más ligeras, sean un poco más ligeras, yo creo que lo tomo desde este sentido, si usted tiene algún problema pues vea el blog de Silvia, vea su Instagram y todos los consejos que ella nos da, así que Silvia, bienvenida a Top Tech. Valentina, gracias por esa presentación tan bonita, yo también me siento muy cargada de felicidad ahora que estamos aquí conversando, qué gusto estar acá. ¿Tiene un sentimiento que ha estado mal procesado o tiene un complejo que le impone a actuar así? ¿Cómo un adolescente, alguien que está iniciando en el mundo adulto, puede ir creando esta marca personal sin perder su propia esencia? Bueno, la marca personal para empezar es aquello que la gente dice de nosotros cuando no estamos, entonces una cosa muy importante es tener en cuenta que la marca personal no es algo que uno cree, sino que es algo que uno tiene y que basta en ese sentido configurar, o sea, uno ya tiene una marca. Lo segundo y para los adolescentes, a ustedes nuevas generaciones les tocó crecer en una época donde todo lo que uno va haciendo queda documentado, los que somos más viejitos pudimos pasar como con impunidad, pero ahora lo que quiero hacer es llamar la atención sobre el hecho de que vamos dejando una huella digital, entonces, ojo, puede que uno ahora tenga 17 años, que no tenga que pagar nada en su casa, y que sea un estudiante, pero no se me puede olvidar que la persona que yo tengo en la banca de al lado va a ser mi colega, que esa persona puede que me recomiende o que no me recomiende dentro de 10 años, 10 años pasan rapidísimo. La clave en materia de marca personal es entender que cuando uno está en edad de producir dinero, tiene que lograr tres cosas, que lo noten, que lo recuerden y que lo prefieran. Otra vez, que lo noten, que lo recuerden y que lo prefieran. Exacto, entonces, que me noten, pero por buenas razones, no por escandalosa, por ejemplo, o no por hacer el ridículo, salvo que yo quiera dedicarme a hacer por ejemplo comedia basada en el ridículo, que estaría muy bien, pero es otra cosa, entonces que me noten, que me recuerden, pero por una buena razón, por una buena razón, porque recibieron un buen servicio de mi parte, porque soy una persona respetuosa, puntual, honesta, por ejemplo, que me noten, que me recuerden y que me prefieran. Ojo aquí, no se trata de volverme indispensable, o sea, no se trata, por ejemplo, de dar poquitica información para que tú me tengas que contratar, no se trata de volverme inevitable. La felicidad no es algo que uno obtiene de las cosas, la felicidad es algo que uno pone a su vida, ¿con qué? Pues con su actitud, cuando uno empieza a ver la vida así, uno deja de ser como un mendigo, que está suplicando que alguien le ponga un poquito de atención, que alguien le dé un episodio lindo, nada de eso. Cuéntanos, ¿cuál crees tú que serían esos hábitos que uno podría seguir para tener una vida más sana con uno mismo? Porque tú le decías, también es muy importante dejar a un lado lo que piensan los demás, no pasar por encima de ellos, pero sí escucharse un poquito, sí ser consciente del cuerpo en el que estoy, de la mente que habito, de que estas almas solamente nos las dan una vez en la vida. Entonces, ¿cuál crees que son esos hábitos para estar en las paces con uno mismo? Lo primerísimo, cuando uno comienza el día, uno viene de estar durmiendo seis horas, por ejemplo, y cuando uno recupera la conciencia, generalmente lo que hacemos es buscar, buscar nuestros problemas, ah, ahí está, la cuenta del agua, tengo que mandar este correo, conectar este mensaje. Antes de hacer ese inventario, ahí ya entré perdiendo, antes de hacer ese inventario, paremos ahí, pero sobre todo porque ahora lo estamos oyendo, antes no nos ocupemos, porque no teníamos esa información, pero ahora sí la tenemos. Entonces, antes de hacer ese inventario de tragedias para confirmar que amanecí siendo yo, en lugar de eso, hagamos un inventario de cómo se siente mi cuerpo. Ojo que no estoy diciendo un inventario de cosas externas para agradecer, porque es verdad que estamos en una pandemia y a veces a muchos de nosotros se nos desmoronó por completo el mundo. Entonces, uno hace el inventario de cosas para agradecer y se encuentra que murió su abuelita, que se quedó sin trabajo. No, estoy diciendo un inventario de cómo se siente mi cuerpo, de tomar conciencia de la respiración y de pensar una cosa que, por cierto, dije en mi libro, El Manifiesto de Felicidad, pensar yo soy mío, yo soy mía. Por lo tanto, ¿con qué actitud o con qué emoción elijo salirme de la cama hoy? Lo primero. Lo segundo, atención a las cosas que consumimos a lo largo del día, desde el desayuno, por ejemplo. Una cosa, fijémonos que comer un banano o comer un ponquecito de esos que están llenos de azúcar, de grasas, de todas esas cosas, cuestan lo mismo. El banano y el ponquecito cuestan lo mismo. Entonces, consciente de lo que comemos, porque todo lo que nos llene de energía así muy rápido, el problema es que nos pone muy alto, muy rápido, y luego ¡pah! nos bota desde arriba. Entonces, conciencia de lo que consumimos, pero también conciencia de lo que consumimos en las redes sociales, porque está demostrado que uno leer en su, en su, en su, en la página de inicio, de sus redes sociales. Cosas feas, de verdad que lo irradia aún. Lo tercero, fijarme cuál va a ser, si yo cumplo cuáles labores, voy a considerar que mi día fue exitoso. Entonces, para hoy tengo que hacer tres cosas fundamentalmente, tengo que poner al día mis cuentas, tengo que ir a pagar tal otra cosa, y tengo que llamar a tal persona. Las personas que más nos gustan, cuya energía más disfrutamos, si ustedes se fijan, tienen en común que no les gustan los chismes. Silvia, muchísimas gracias, de verdad, por habernos dado estos consejos, pero además, es importante que esparzamos este tipo de días en las redes sociales, ¿no? Estos medios que son masivos, que los ven niños desde siete hasta señores de cincuenta, todo el mundo ahora tiene una red social, entonces, es muy importante que estos mensajes estén ahí al servicio de todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Silvia, por haber estado en nuestro programa, voy a estar demasiado pendiente de las redes sociales para seguirte, y que puedas hacerme un poco de coaching. Oigan, imagínense que hoy también les vamos a contar acerca de aplicaciones, que ustedes pueden usar para esto de los estilos de vida y la conectividad, que es nuestro tema de el día. Meditación, lectura, mejor dicho, cómo la tecnología le puede ayudar a usted para que tenga una vida más tranquila. Aquí está el top de las aplicaciones. Hoy en este especial de tecnología y estilos de vida, te vamos a recomendar cinco apps con las que puedes aprender a meditar sin tener que moverte de casa. Así que respiremos unos instantes y comencemos. La primera aplicación es Headspace. Esta app creada por un hombre que se convirtió en un monje budista, está fundada en la ciencia y lo que busca es guiar al usuario a ejercitar el cerebro y la mente a través del mindfulness. Esta app está recomendada para aquellos que son principiantes, pues se les enseña a cómo meditar. Tiene todo tipo de prácticas y un curso para que aprendas los conceptos básicos, del mindfulness. La app es gratuita y tiene algunos ejercicios premium que se pueden pagar. La segunda aplicación es Calm, una app que guarda consigo toda una biblioteca de sonidos naturales para meditar o dormir mejor, tales como el caer de la lluvia, el sonido de los grillos, las fogatas, entre otros. Además, cuenta con algunas sesiones diarias que son guiadas para descansar la mente después de un día largo de trabajo. También la app tiene una sección dedicada a combatir el insomnio donde tendrás la opción de escuchar una historia de alguna celebridad que te ayudará a dormir mejor. La tercera aplicación es Aura. Aura es una app para los que no tienen mucho tiempo, pero necesitan un momento de distensión en un espacio del día, pudiendo acceder a meditaciones cortas de hasta tres minutos. Aunque también tienes la posibilidad de probar las meditaciones más largas de las distintas temáticas que tiene la aplicación. Todas ellas son guiadas. Además, ofrece una sesión rápida anti-ansiedad de 30 segundos para liberar el estrés. La cuarta aplicación es Satva, una aplicación que tiene la posibilidad de monitorear tu ritmo cardíaco y las estadísticas de tu progreso. Esta app anima al usuario a que vuelva la meditación un ejercicio de rutina diaria con una dinámica de retos que invita a cumplirlos para convertir la meditación en un hábito. Esta aplicación también es recomendable para aquellos que les gusta hacer prácticas con mantras u otros cantos antiguos. Y para finalizar, tenemos 10% Happier. Esta app es para los que aún no se sienten muy convencidos con los beneficios de la meditación. La primera semana de uso es completamente gratis y la gente podrá tener acceso a una buena cantidad de ejercicios y cursos. Pero si deseas pagar la suscripción, habrá más de 500 actividades que podrás realizar relacionadas con este ejercicio. Como su nombre lo indica, esta aplicación te invita a ser 10% más feliz cada día. Y hasta aquí llegamos con esta recomendación de estas 5 apps para meditar. Díganos qué tal les pareció y qué otras aplicaciones les gustaría que les recomendáramos en top 10. Muy bueno, de verdad que voy a descargar algunas de esas. Yo me estuve viendo una serie acerca de meditación, está muy buena para personas como yo que sufren de hiperactividad. Nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya volvemos aquí con lo mejor del mundo de la tecnología. Me siento así como bailando. Y volvimos a la, 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 la. Parezco una cantante de orquesta rica arena con arena nuevo. Oiga, vamos a hablar con mi abuelita Doña Berta que nos va a enseñar cómo eran los estilos de vida de antes. Que las personas hacían cosas muy distintas, cosas que también fueron muy virales. Así que aquí está mi abuelita Doña Berta. Mijitos, ¿cómo me les va? Les habla Doña Berta, su abuelita de la tecnología. Oigan, imagínense que de un tiempo para acá a mí me han preguntado. Abuelita, ¿quiénes eran los famosos de su época que promulgaban todo esto de los estilos de vida? Pues yo les voy a contar quiénes eran los de verdad, ¿verdad? En mi época los estilos de vida eran diversos. Pero las estrellas que se convertían en pilares lo hacían por medio de la música. Por ejemplo, Olivia Newton. Sí, esa es la de Brillantina. Esa película que fue tan famosa. Pues imagínense que la actriz se lanzó como solista con su canción Physical, Physical. Se convirtió en un boom de la cultura fitness. ¿Qué tal esa palabra? Fitness. En mi época hacer aeróbicos era lo último en Guarachas. Mejor dicho, como diría mi nieta Valentina. Lo más play que había. Ay, qué físico, físico. Me agarraron cantando esa canción que tanto me gustaba. Oiga, es que eso fue un hit. Y aunque yo no sabía hablar inglés, me la cantaba todita. Nos vemos en una próxima, muchachos. Chao. Muchas gracias, abuelita, verdad, por enseñarnos cada vez más. Uno tiene que aprender de todas las generaciones, porque esta generación cree a veces que nosotros nacimos aprendidos. Y no es así, señores. El mundo ya estaba escrito. Ya, me cansé de gritar tanto. Oigan, nos vamos con nuestra nota random. ¿De qué es? No sé. ¿Por qué es random? 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 Hola, hola. Yo soy María Camila de iplan.co. Y hoy les voy a contar rápidamente qué somos y qué les podemos decir sobre marketing digital y redes sociales. Nuestro foco es entregar éxitos a nuestros clientes, conectándolos de la mejor manera posible con su público objetivo. Y así lograr comunicar mejor y vender más. Gracias a la globalización y al internet, por fin se acabó con la creencia de necesitar enormes presupuestos para hacer campañas publicitarias. Y se acabó con el disparar a todas partes a ver dónde está por su cliente. Todas las empresas tienen el mismo tamaño a nivel digital. Hoy en día, una empresa puede establecerse solamente a vida online. Y esto dice mucho de lo que se puede lograr en digital. Y para las empresas que ya existen y no están en digital con unas canciones insuficientemente fuertes, les diría que no esperen una oportunidad mejor para introducirse en el mundo digital. Sus clientes, los que quieren más cierta, quieren saber más de ustedes, quieren atención rápida, comprar rápido y sentirse queridos por su marca para contraser a sus amigos. La mejor forma de darse a conocer en redes sociales es empezar por el contenido. Crear contenido creativo y que conecte a su público. Pensar y preguntar a ellos qué les gusta ver, de qué les gusta hablar. Y posterior a esto, hay varias herramientas que nos ayudarán a lograr mayor visualización, como la pauta paga en redes sociales o influenciadores. Seguro, estar o no en redes sociales no es determinante para el éxito, pero si es una herramienta que te aumenta las probabilidades de ser exitoso y si puedes ser exitoso en redes sociales, ¿por qué no te gustaría hacerlo? Las redes sociales no son necesarias para todo tipo de empresas, pero si a ti te dicen que tu público está allí, que necesitas comunicarte con él para mejorar, para vender y para conectar más, ¿por qué no? Hasta aquí nuestra corta charla sobre Mártires Digital y redes sociales. Esperamos conocerlos pronto. Hasta el video. Bueno, allí estuvo nuestra nota, Rando, para despedir nuestro programa. Sí, presunto hacer tenerlos a ustedes aquí para que goceemos, para que disfrutemos. ¡Por favor, una bulla! Como podrán ver, nosotros hacemos meditación todos los días antes de empezar el programa y por eso tenemos tanta energía. Gracias por acompañarnos en Top Tech. ¡Chau! ¡Nos vemos en una próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!